Hola, hola mis gente y amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández, un día más, un nuevo recorrido. Realmente hoy estoy acá desde una terraza de Caibarín, un centro recreativo particular de estos centros, bar, restaurant, por cuenta propia que han abierto cubanos, precisamente acá, cubanos de Caibarín, y estoy, me encuentro en la esquina de Alonso, la avenida 21, y calle Padre Valera, calle 10. Hoy, realmente recibí un mensaje de un amigo mío de la infancia, del barrio, de los barrios de Lesbú, de Zaya, de la Escuela del Vega, mi amigo Panchito, como le llama todo el mundo cariñosamente, joyero de Caibarín, ya hice una vez un video por su casa, en el cumpleaños del sobrino, y ahora, precisamente el cumpleaños de él, que está por acá, y bueno, quiero compartirle también este momento en el canal. Así que, como siempre digo, al comienzo de todos mis videos, acompáñenme, y vamos para allá. Y bueno, para compartirle también el panorama, siempre pongo la calle, el lugar donde me encuentro. Aquí estoy enfocando a Alonso, buscando a la esquina con Cuba, y más allá, la esquina con Justa, y en el fondo, el malecón de Caibarín. Para que también le sirva a los caibarineses ausentes, en cualquier parte de la diáspora que se encuentren, para que vean su barrio, si les coincide, el barrio de su familia, de sus amigos. Comencé por la esquina de Alonso, que es esta, con Cuba, que es 8, y ahora, virándome para acá, virando la imagen, para la esquina, de Alonso, compadre, Valera, como les dije en la presentación. Acá compartiendo entre familias y amigos. Bueno, Padre Valera, acá es Alonso, buscando para allá, de esquina con cuarta. Y Alonso, ahora buscando para la esquina con Falero. Y bueno, ponerle estos cuatro puntos por acá, Padre Valera. Buscando ahí para Padre Valera, buscando para la esquina con Parraba allá. La esquina más arriba. Bueno, en la tarde del 25 de enero del 2024, por acá, la terraza del Faro. Bueno, acá está Panchito, mi amigo. El cumpleañero, ¿no? Es como se dice así, ¿no? El cumpleañero. No te vamos a preguntar la edad. Porque antes a las mujeres no se le preguntaba la edad. Los hombres también ya tienen eso. O sí se puede decir. 52, con mucho orgullo, ¿eh? Panchito, de la calle Comercio. Entre Sala y Narciso López. Entre 20 y 22. Collero exclusivo de Caibarín. Amigo mío desde la infancia. Siempre ha vivido ahí en ese barrio. Ya hicimos un videito por acá. ¿Cómo te sientes acá con tu esposa, con tu familia? Me siento bien, muy bien, muy bien. Y gracias por estar hoy con nosotros haciendo este video. Y te pasamos bien. Te pasamos bien aquí. Te lo consejo a mucha gente que pasen aquí una tarde, un día, un fin de semana. Mucha brisa del mar por acá, ¿verdad? Mucha brisa. Sí, buena brisa. Y buena atención. Mira, aquí está el cocinero. Mi hijo. ¿Ese es tu hijo? ¿El cocinero? El cocinero. Cocinero porque trabaja aquí de cocinero, ¿no? Sí, de cocinero, sí. Ya que tú eres cocinero, tiene que dar la promoción. ¿Qué platos fundamentales se hacen, se preparan acá? Ya, se prepara todo el carbón aquí a frío, se prepara todo el carbón. Al carbón. Pero con un ejemplo, ¿qué, qué, hermano? ¿Qué? Pechuleta, costilla, pechuga de pollo, al carbón. Lo que ustedes desean, al carbón. ¿Pero hay marisco también? Porque estamos en Caibarín. Claro, la cheta maritierra, la angosta grilla y el carbón. Todo el carbón, todo el gusto, debo el huello y el carbón. Ah, qué bueno. ¿Cuántos cocineros de acá? Tú eres el único. El único. No se falta más. La recomendación viene de cerca, ¿no? Claro, más de cerca que de Báez. No me hagan caso, yo soy un flaco, a un cocinero flaco. Es difícil de ver. Exactamente. ¿Y esta es tu novia, tu novia o tu esposa? Sí, mi esposa. Dime, ¿cocina bien él? Sí, mi esposa. ¿Eh? Porque dice, hay un dicho que dice que el amor, el amor entra por la cocina. La está enseñando. ¿Eh? La está enseñando. Ah, la está enseñando. Claro, todos tenemos derecho a aprender. Pero la esposa de Panchito, ¿qué tienes que decir? Ah, yo espectacular. Un día maravilloso, una gran persona, excelente, maravillosa. Como persona, como pareja, como, como dice Yasma, segundo padre, porque para mi hijo también lo es. Un hijo maravilloso. Un amigo, vaya, incalculable, incalculable. Una persona excepcional. Se merece todo y mucho más, ¿verdad? Todo y mucho más. Compartir con familia, con amigos, con quien lo ama, lo quiere. y yo le quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todas las personas que nos han felicitado por su cumpleaños, los comentarios positivos, los no tan positivos, pero muchas gracias por tomarse la molestia y los segunditos de felicidad. Un millón de gracias. Y los invitamos aquí al artefrag del faro que está espectacular, acogedor, cómodo, una atención espectacular y bueno, mi hijo el cocinero. Y los tragos. ¿Tu hijo el cocinero? Los tragos. Los tragos. ¡Los tragos! La cantinera, ¿qué tiene que decir? Todo súper rico, puede venir aquí cualquier día, estamos viendo 12 a 12, con excelente música, buena cocina, buena cortelería, aquí los esperamos. Oye, ¿qué tiene de cortel ahí? De cortel sale, tenemos cuaribre, cubata, sangría, pintos de verano, piña colada, café frío, mojito, todo lo que fuera, lo que el cliente fría, si no, tratamos así. Ahí está. El sobrino Panchito, eres casi, eres casi su hijo porque te has creado ahí la casa, la casa materna, la casa de tu mamá, hermana de Panchito, de tu abuela. ¿Cómo te sientes acá compartiendo con tu, con tu tío padre? Todo bien, todo bien, todo bien. gracias a Dios compartiendo un año más con tu tío, te lo quiero como el segundo papá, eso me lo ha dicho a él. Y ahí todo, vamos a ver que sí. ¿Todo bien el teléfono? Con el Ali. Dime Ali, ¿qué tiene que decir? Muy poco. Estoy feliz de estar acá compartiendo con mi tío, mi tío Panchito. Y nada, me haciendo feliz estar aquí, un lugar especial para compartirlo. Se lo recomiendo a todos. Bueno, siempre le pido, le pido a, a todo el que le haga un video que, que bueno, que le mande saludos a las personas del terruño que hay violencia ausente. ¿Qué tienen que decir de los que hay violencia ausente? Aquí tengo un lugar siempre que los quiere, los coge, y aquí estamos para todos. ¡Chau! 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 ¿Papaya? ¿Seguió? ¿Habasado? No, no, no. y bueno si mi gente ya como parte del final del video por acá por el malecón compartiéndoles un poco de esta parte del litoral de Caibarín correspondiente al malecón y bueno si mi gente después de haber compartido este momento este cumpleaños con amigos de la infancia del barrio donde me crié me voy despidiendo siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis videos ya ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo